Esta es la culminación de un camino que permite la transferencia tecnológica desde el sector académico-científico hacia el sector privado para la producción de probióticos y postbióticos que van a ser utilizados en este caso por animales, después en humanos y para que lleguen a la sociedad productos que desarrollamos los investigadores en las universidades. Recuérdenos profesora, ¿cómo surgió este proyecto? Bueno, este proyecto surge, en realidad tiene mucho también de motivación personal cuando uno tiene muchos años de desarrollo como científico, como investigador y trabajar en investigación aplicada y la necesidad de sacar estas investigaciones a la sociedad caminos que todavía no estaban hechos, caminos que debieron crearse y acomodarse por eso destaco el acompañamiento del sistema para poder lograr esta salida porque esto permite crear una empresa de base tecnológica donde el investigador puede estar involucrado y donde están vinculadas estas tres partes que yo les hablo a ustedes sector público, sector académico-científico y sector privado y de este modo llevar a la sociedad estos productos pero además con la venta de estos productos se logran regalías que vuelven al sector público y al sector académico-científico. Este es un gran paso porque el sistema público invierte mucho, invierte mucho en salarios, invierte en recursos humanos, invierte en subsidios que utilizamos los investigadores y es una forma de devolverle a la sociedad, a la universidad pública entonces bueno, son muchos actores que hoy tienen que ser reconocidos con esta decisión. Entonces con esta aprobación se consolida el proyecto y ¿cómo sigue hacia el futuro? ¿Qué etapas siguen? Bueno, el proyecto hoy está avanzadísimo, hoy se ha comprado un terreno, un predio en la zona industrial de reducción entonces se va a levantar la planta industrial porque estos productos en Argentina no se producen son sustitución de importaciones, entonces vamos a estar sustituyendo biotecnología importada por biotecnología nacional esto habla también de soberanía y vamos a poder avanzar entonces con la producción de los propios productos y poder cubrir no solamente la demanda nacional sino que también ya tenemos algunos convenios firmados con empresas del exterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!